A los seguidores y seguidoras les queremos compartir que seguimos trabajando en el registro móvil. Tenemos aquí a la compañera que nos va a dar de la experiencia que ya tuvo con su identidad. Compártanme, hermana. No, porque yo vine a solicitar mi tarjeta de la identidad y también a hacer hablar la próxima ejercicio. Como pueden ver, aquí tenemos a la otra amiga. La amiga que les quería decir, que es una experiencia que estuvo con su identidad. Y además, un fuerte y más lo agradecería en el país que es la oportunidad de estar aquí para poder llegar a votar. Esta es una muestra de cómo amamos a nuestro país y que sí tenemos la esperanza de que vamos a transformar Honduras. Pero así, todos unidos, creyendo que las promesas de Dios se van a establecer en nuestro país. ¡Viva el Partido Liberal de Honduras! ¡Viva! Tiene que estar cerca de nuestra gente. Y de esa manera, pues, tenemos el efecto de que se salga con el autoritario. Aquí estamos con todo el equipo trabajando fuertemente para llegar a la presidencia con el ingeniero Luis Zelaya. ¡Viva el Partido Liberal de Honduras! ¡Viva! La fuerza que no tiene rival, levantemos con orgullo la bandera de rojo, blanco y rojo. Y que hondere por cualquiera como símbolo de paz y libertad. Adelante, liberales, continuemos de frente sin parar.